¡Suscríbete al canal! El estadio es una fiesta Y si jugamos en Río de Janeiro Le diría que es un verdadero carnaval Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora, tranquilidad Que comenzó el partido Esta será la formación Se van a parar con 3-5-2 en el campo Eso me parece Mucha gente para robar el medio campo Y atacar enseguida robando la pelota Así se va a parar el equipo Es posible ilusionarse Con la formación que ha presentado este equipo Porque si nos plantamos Porque deciden sacar la pelota Con más jugadores Y no porque pongan 3 Quieran defender con más Bueno, ahí sí nos podemos creer Que van a querer atacar No puede mantener la pelota Fácil la pelota para el corte Venítez Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Esa tiene la mano Del arquero Esta puede ser buena Y se quita la marca de encima Esa pelota va atrás ¡Buen bloqueo! Se fue el peligro Busca uno Y quiere apoyarse Controla bien el disparo Tiro de esquina al centro del área No tuvo contemplación Pero reventar esa pelota Pita la falta Pero sacará el tarjeta Habrá que advertirlo Pero este juego pasivo Va a terminar castigándolo Le han prohibido pasar No más Recupira la chimbomba Esa jugada puede tener Petrolo Atento que se viene Ahí está Para darle tranquilidad A su equipo Se está animando Para irse arriba Esto sigue siendo empate Y gracias al arquero Le están dando Un minuto de agregado Al compromiso Lo dejó en el camino Atento En el segundo palo Es así como llegamos Al final del primer tiempo A descansar Al final del primer tiempo Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Va directo La jugada continúa Por ahí de ventaja Mordis Qué buen servicio Lo deja de cara Gol Excelente bloqueo Buena chance esta Para pasar a ganar Va la pelota Desde el corner A la olla Puedo cortar la jugada ¿Qué le pasó? No lo pueden parar Árvaro lo anticipo Williams Williams Riveros Ortiz Ortiz Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Bien Bien ahí Quitando la pelota Ahí llega la ayuda Es bueno ese pase filtrado Los tejeros bien Y no hay peligro Ah mi querida Qué reflejo Que le mostró El arquero Como que si los técnicos Se dijeran Ey Hacemos un cambio ahora ¿Te parece? Bueno dale Perfecto Hagamos un cambio Los dos Mueven piezas Al mismo tiempo Pelota que va la área Con ganas Despeja bien la pelota Vuelve esa pelota El compañero Se convirtió En un muro El muchacho ¿Qué pasa? Que solo están jugando Los arqueros Mario No pero está teniendo Mucho protagonismo Los defensas Son un desastre Llega el peligro Después de eso Miren la pelota Que está sacando Si entraba esto Estaba perdido Con los pocos Que queda en el reloj Le quedan Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Es increíble Lo que está haciendo Este equipo visitante Que ha dominado El partido Durante los últimos 15 minutos Seguimos Empatado Mario Y aquí Le den las gracias A este enorme Arquiro No le tienen Que dar las gracias Tienen que hacer Un monumento Ojo que se vienen Cambios en los dos Equipos Valcord de la área Y ahí se viene El rechazo Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Se termina El partido Con todo igualado Subtitulado Gracias.